Chicos sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Como pueden ver estamos de nuevo en la pagina de EA Donde hacemos varias preguntas acerca del tecle de ratón Y estaba dudando si subir este video o no Ya que EA aquí abajo, ahorita les voy a enseñar Nos dijo algo muy interesante Pero como ya dije los mantendría al tanto Y como EA me acaba de contestar a mi una pregunta hace 6 horas Se las voy a traer aunque no sea algo muy importante o muy relevante Primero vayamos a lo que pusieron aquí EA el día jueves De la semana pasada, bueno yo creo verdad Que pone, hola a todos Debido a que la pregunta sobre la implementación del uso del tecle de ratón para Pex Legend en consola Está siendo uno de los temas más comunes en el tablón He decidido abrir este tema para manteneros informados Ok, ahora mismo como he comunicado varias veces No existe la implementación del tecle de ratón para Pex Legend en consola Como pueden ver nos lo dejan remarcado en rojo Para que veamos que no, que no está implementado el tecle de ratón De todas formas en Electronics Art Siempre miramos diversas maneras para mejorar nuestros juegos Por lo que si en un futuro llega información sobre este tema Os lo haré saber editando este mensaje Ok, este mensaje yo la verdad Cada día desde el jueves lo estoy actualice y actualice y actualice Checando si edita esta respuesta Pero no, no la he editado Este podemos ver que aquí dice Que va a mover todos los hilos aquí Podemos ver todos los hilos acerca de Preguntas sobre el tecle de ratón Y realmente es una cosa muy solicitada Si es el tecle de ratón En Apex Legend Muy, muy solicitada Y la verdad no sé por qué no se les prende el foco Y de verdad si Quieren revivir este juego Quieren que siga Que crezca en un futuro No sé por qué no implementan más cosas Como esto del tecle de ratón Pero bueno, sigamos Ok, ahora vayamos a una cosa Que EA tiene demasiada razón Y yo creo que los desarrolladores de Apex Deberían de tener muy en común esto Como podemos ver Aquí la persona JeonejusGalax Les hace una pregunta Me gustaría saber si este día 6 de octubre Cuando introduzcan el crossplay Se podrá usar el tecle de ratón en consola Ok, ya sabemos Que ya está el crossplay Ya sabemos que no lo van a meter Porque esta pregunta podemos ver Que fue hace dos semanas Y este EA le contestó hace una semana Pone Hola En nombre de la persona En un principio La funcionalidad de teclar y ratón No será introducida Con la salida del juego cruzado No sabemos Si en un futuro Se ha implementado Pero por ahora No será así Y aquí EA tiene bastante razón Con lo que pone a continuación De todas formas Piensa aunque parezca mentira Hay muchas personas Que juegan en PC Con mando Contra gente con teclar De ratón Y pueden jugar perfectamente Incluso algunos están en rangos altos Estoy seguro que tú también podrás Y tienen mucha razón Los de PC no pueden decir No pues Que los de mando Se vayan a su consola Así como los de consola Dicen que se vayan Los de tecla de ratón Para PC Y como muchos sabemos O si tú Tienes el control roto O hay mucha gente Que no le alcanza Para tener una PC Y la verdad Un teclado y ratón No te va a costar Mil pesos A menos que te compres Un teclado y ratón Súper buenísimo Que cuesta muy caros Pero por ejemplo Yo tengo un teclado De 300 pesos Y tengo Un ratón De 400 pesos No se alcanza Ni a los mil pesos Y ya tienes Un teclado Y un ratón Con el cual Puedes jugar Muy bien Sin gastar Tanto dinero En una PC Y hasta el Xbox Te puede correr Los juegos bien Y como dice EA Muchas personas Que juegan en PC Con mando Contra gente Con teclado y ratón Y pueden jugar Perfectamente Así es O sea De verdad Deberían de meter El teclado y ratón Aquí en consola Y pues Nosotros pueden jugar Perfectamente No hay ningún problema Si los de PC Pueden jugar Con los de control Y no se quejan O si pueden quejarse No se porque Nosotros De Xbox No podemos jugar Con teclado y ratón Pero bueno Ya esta es una opinión Mía Y ahora vamos A lo que Les digo Que me contestaron Hace 6 horas Ok Ok Aquí estamos En el mismo hilo Donde nos remarcaron En rojo Que no se puede jugar Con teclado y ratón Y yo aquí Les hice una pregunta Más bien Les hice Les puse aquí abajo Donde sale Respuesta rápida Para que Les pudiera responder Así yo rápido Porque si les pones En responder Literalmente tienes que hacer Todo un show Pero bueno Eso ya es cosa aparte Yo les dije Hola soy yo El que tiene el canal De Youtube Aún no tiene nada De información Acerca de este tema Muchas gracias Por estar al pendiente Yo Les digo Yo estoy al pendiente Yo estoy preguntando Para que ellos Me respondan Y obviamente Yo estoy aquí Al pendiente Para subírselos Al canal Ok No me enrollo más Ok Vamos a lo importante Y ahorita Me pongo a platicar Podemos ver Que aquí Me contestaron Hace 6 horas Que me pusieron No Por ahora No tenemos Absolutamente Nada de información Sobre esto Una vez El equipo De desarrollo Nos lo haga saber Abriré un nuevo hilo O actualizaré O actualizaré Este Ok Este no sé Si no les había dicho Pero Y llamando Todas las peticiones Porque literalmente En este tablón Lo más solicitado Es el teclado De ratón En Apex Legend Y llamando Todo eso A los desarrolladores De Apex Y esperemos Que de verdad Recapaciten Recapacitan Y ya Metan esto Porque la verdad Hay mucha gente Esperando esto Y no sé si sepan Pero dicen muchos Que Apex ya está muriendo Pero esperemos Que se pongan las pilas Y de verdad Implementen esto rápido Ok chicos Ustedes saben Que yo les traigo Toda la información Al momento La verdad Si me estaba dudando En traer este video Ya que No era algo Muy relevante Pero lo traigo Para informarles Verdad Para que ustedes Estén al tanto De todo esto Como pueden saber Y están viendo Estamos creciendo Muy rápido Y la verdad Creo que es por Todo esto De la información Y se lo agradezco Muchísimo A todos los que Se están suscribiendo Y yo También me estoy Esforzando muchísimo En traerles Toda esta información Y me gustaría Si me podían Apoyar Todos los que No están suscritos Suscribiéndose Y si les gusta El video Por favor También Denle like No se les olvide Que yo voy a estar Trayendo todo Lo que salga Sobre este tema Ya que De eso se trata Mi canal Pero bueno En conclusión El tecle de ratón Todavía no está disponible EA mandó ya Todas las peticiones Esperamos A que Los desarrolladores De Apex Respondan Hay gente que Tienen ruto el mando Y por eso Quieren jugar Con tecle de ratón O de plano Quieren tener Una nueva forma De jugar No les alcanza Para una PC Igual que a mi No me alcanza Para una PC Y me hace mucha ilusión Jugar con tecle de ratón Y solo nos falta Esperar chicos De verdad Seguir esperando Solo esperemos Que no nos lleve Demasiado No quiero ilusionar A nadie Pero realmente Podemos esperar Algo Puede que algo Llegue En la próxima Temporada de Apex Que es la temporada 7 Sinceramente Tampoco sé Cuando va a salir Pero bueno Solo hay que esperar Chicos Solo suscríbanse Y activen la campanita De verdad Los que no están suscritos Porque hay mucha gente Que ve mis videos Si realmente no estás suscrita Y espero que de verdad Se suscriban Porque así me están apoyando Y así yo me motivo A subir más videos Como este estilo Bueno chicos Eso es todo Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!